El multímetro es una herramienta muy útil que nos ayuda a resolver algunas situaciones y problemas que de otra forma no entenderíamos. Hay dos tipos de multímetros, analógico y digital. Para uso doméstico el que nosotros vamos a hacer, recomiendo uno digital, que sería como este. Y este es muy barato, vale como unos 6 euros. La diferencia entre uno caro y uno barato es la velocidad de lectura. Nosotros no necesitamos hacer ningún trabajo en cadena y resolver un montón de problemas rápidamente, así que no necesitamos realmente una inversión. Vamos a ver lo poco que os puedo enseñar sobre el multímetro. La verdad es que no controlo mucho, pero sí que me resuelve algunas situaciones. Tenemos aquí, como veis, una ruletilla que nos permite elegir diferentes franjas tan marcadas con colores. Tenemos por ejemplo aquí, a la izquierda empezamos con el voltaje, en esta franja de aquí. Esta franja, perdón, así. Esta es la que nos está marcando el voltaje en corriente continua. Hay dos tipos de corriente continua, que es la que sería, veis aquí, perdón, el símbolo que es una raya y unas rayitas discontinuas debajo. Corriente continua es la que nosotros utilizamos en circuitos que llevan pilas o que están con adaptadores a corriente de casa, que es alterna. La corriente alterna se representa con este otro símbolo, que es un poco como lo que lleva la ñ encima, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí voltaje-corriente continua, voltaje-corriente alterna. De acuerdo, vamos a empezar entonces con la corriente continua. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos de 600 voltios, es el que marca aquí, pasamos a 220, 2 y 200 milivoltios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a necesitar, por ejemplo, a la hora de medir unas pilas? Las pilas hay que medir el voltaje para saber si están gastadas o no. Una cosa muy útil. Entonces, ¿cómo procedemos a medir, por ejemplo, una pila de estas? Que son de 9 voltios, ¿de acuerdo? Tenemos que fijarnos que las pilas tienen un negativo y un positivo. El negativo sería este lado de aquí y el positivo este otro. De acuerdo con los códigos, negativo es el negro, positivo el rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero la ruleta en el margen que necesitamos para medir 9 voltios. Tenemos aquí, como he dicho antes, 600, 220, 2, vale. 9 voltios es lo que nos tiene que dar la pila, en teoría, si estuviera cargada. Entonces, tenemos que ponerlo en 20, porque esto está marcando el límite hasta el cual mide, ¿de acuerdo? Aquí estamos midiendo hasta 20. De 2 hasta 20 y 9 está comprendido entre estos dos valores. Por lo tanto, vamos a probar ahora mismo. Y nos da 7,15 esta pila. 7,15 no quiere decir que esté gastada del todo, ¿de acuerdo? Igual está incluso cargada y puede darnos este valor. Vamos a ver otra. Para ver si encontramos otros valores. Esta pila está gastada, nos está dando 5. ¿De acuerdo? Esta nos da 8,99, casi 9. Esta está cargadita. Vamos ahora a medir el valor de otro tipo de pilas, que son estas, las típicas AA. Estas tienen que dar 1,5 voltios y estuvieran cargadas. Por lo tanto, vamos a volver a cambiar este valor, porque ya no estamos entre 2 y 20, sin embargo, estamos entre 200 milivoltios y 2. O sea, menos de 2, máximo sería aquí. Y vamos a comprobar si esta pila está cargada. Positivo aquí, negativo. Nos da 1,6, ¿de acuerdo? Esta está cargada. Bien, más utilidades del multímetro. Seguimos bajando a la siguiente franja, a la verde. De abajo. Esta es la que nos está midiendo Omnios. Omnios está marcado por este símbolo de aquí. ¿De acuerdo? Y esto nos serviría para hacer comprobaciones dentro del circuito, mirar cuánto nos tendría que dar en cada lugar y tal. Yo este no lo he utilizado mucho. También podrías usarlo para saber si una resistencia está rota o no. ¿De acuerdo? Estamos en lo mismo que antes en voltios. Tendríamos que ver, por ejemplo, si la resistencia está entre 2K y 20K. Por ejemplo, la resistencia debería darnos, por ejemplo, 10K. Deberíamos ponerla aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo con los demás. La siguiente franjita, de solo un punto, es una que sí que es muy útil. Y es la de comprobar dónde hay cortocircuitos, dónde pasa la corriente. ¿De acuerdo? Si ahora cogemos y juntamos esto, vemos que está pasando la corriente. Y, por ejemplo, para comprobar algunas conexiones que deberían estar cerradas dentro de nuestro circuito y quizás no lo estén porque hay alguna componente rota o cualquier razón, con esto podríamos encontrarlo. El amperaje o la intensidad. Lo mismo, para hacer comprobaciones, este es el voltaje de corriente discontinua, corriente alterna, corriente de casa. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que puedo deciros del multímetro. El multímetro.